Por todo lo anterior y considerando que mi cliente, la señorita Luceo, ha respetado íntegramente los términos de su libertad condicional, la defensa pide respetuosamente a su señoría que solicite a la señorita Montero que retire todos los cargos en contra de mi cliente. Señorita Montero, ya escuchó usted los alegatos de la fiscalía, así como de la defensa. ¿Está usted de acuerdo en concederle el perdón a la señorita Catalina Luceo y retirar los cargos por intento de homicidio en su contra? Voy a serle honesta, su señoría. Yo llegué a esta sala sin tener la menor idea de cómo responder a la pregunta que usted me está haciendo. ¿Puedo perdonar realmente el hecho de que Catalina Luceo haya intentado matarme? Por segunda vez me enfrenté cara a cara con la maldad de un ser capaz de empuñar un arma para acabar con una vida humana. La mía en este caso. Y si tuviera en este momento frente a mí al hombre que me disparó, haría exactamente lo mismo que ahora pienso hacer con la mujer que me puso un cuchillo en la garganta. Sacarlos para siempre de las calles, del camino de la gente de bien. Por supuesto que no te perdono, Catalina Lucero. Púdrete en la cárcel. ¡Silencio! ¡Cata! ¡Cata, reacciona! ¡Cata! ¡Cata!